Bueno, vamos a comenzar hoy entonces con Hice acá, les estaba contando off the record Hoy es la sexta clase, pero va a corresponder a la clase 10 de la práctica Que se me ocurrió ponerla antes Para que les quede un poquito más simple O sea, venimos viendo cuestiones de cinemática y de movimientos Bueno, veamos entonces un movimiento armónico simple Lo que vamos a estar viendo son movimientos periódicos Bueno, distintas cosas Y la idea es verlo antes de energía Y después cuando veamos energía, vemos la parte de energía del movimiento armónico simple Entonces yo creo que partiendo este tema en dos Quizás les quede un poquito más claro Y más, digamos, está desordenado respecto de la práctica Pero los problemas los vamos a hacer igual No es que perdamos una clase ni ganamos una clase Simplemente les cambié el orden Así que bueno, entonces hoy sería un movimiento armónico simple Conocido como Más Y bueno, vamos a ello ¿Qué son los movimientos periódicos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos cuando decimos movimientos periódicos? ¿Qué les dice a ustedes la palabra periódico? Que ocurren en un tiempo determinado Todas las cosas ocurren en un tiempo determinado Pero la palabra periódico en general acá se referencia O sea, que no duran en tiempo Que se repite Que se repite Imagínense cuando A los diarios le dicen periódicos ¿Por qué? Porque se repite Todos los días salen a la misma hora O salen todas las semanas a la misma hora Al mismo día También puede pasar que Algo periódico sea Por ejemplo Las fases de la luna Nosotros sabemos que Después de luna llena Viene luna menguante Etcétera Son cosas que ocurren Una y otra vez de la misma manera ¿Sí? Los movimientos de la tierra alrededor del sol ¿Qué sé yo? Los periodos menstruales También son periódicos Aunque a veces el periodo no es tan fijo ¿Sí? Así que hay un montón de cosas en la naturaleza Que ocurren de la misma manera Muchas veces Y que si uno las sigue Ocurren, digamos Siempre de la misma manera Eternamente ¿No? Entonces, bueno Entre esos movimientos periódicos Lo que vamos a estar viendo Son En particular dos ¿Sí? Que tienen que ver con Los resortes Y tienen que ver con Los péndulos Entonces, bueno Vamos a Como hacemos siempre Jugar un poquito ¿Ahí lo están viendo el péndulo? ¿Sí o no? Sí, profe Bueno, si yo esto lo aparto Y lo suelto Si esto es un péndulo ideal Como decíamos el otro día Con el péndulo cónico ¿No? Estamos hablando de un movimiento Donde estamos despreciando El roce con el aire Así que Podría seguir eternamente así ¿Sí? Fíjense que si yo Le cambio la masa A esto Ahora hacemos pausa Y le pongo Por ejemplo Más masa ¿Sí? Y lo vuelvo a iniciar No sé si notaron Algún cambio Vamos a frenarlo También podemos pensar En un péndulo Que está En A ver En Júpiter ¿Sí? Si yo lo aparto Más o menos Lo mismo que tenía antes Fíjense lo que pasa En Júpiter Y si yo le cambio La gravedad Y vuelvo a la Tierra Se hace más lento Si voy a la Luna Se hace más lento ¿Sí? Y podría pensar ¿Dónde está el periodo de esto? Bueno Va Viene Y vuelve Y ahí se cumple un periodo ¿Sí? Toda la ida Y toda la vuelta Es un solo periodo Entonces podemos Dibujarlo De esta manera O podemos simplemente decir El periodo es De tantos segundos ¿Sí? Otra experiencia Que podemos hacer Y que está relacionada ¿Qué otra experiencia Se les ocurre Que puede estar relacionada Con un movimiento De va y ven Con algo que estuvimos Viendo en física Que tiene incluso Una ley propia Si a esto Yo le pongo fricción Por supuesto Va a ir bajando ¿Sí? Se va a ir haciendo chiquitito Hasta que se detenga ¿Qué otro movimiento Se les ocurre Que hace también Un by-bend? Que es un movimiento periódico Bueno Otro ejemplo Que podemos ver Hay algo en el chat Se animó A ver Un resorte Sí señor Bien Bien Si yo le cuelgo A este resorte Una pesita ¿Sí? Uff Esperas que era muy grande Esta Vamos a ponerle Algo más livianito Vamos a ponerle Esta acá Y Una más livianita acá A ver qué pasa Bueno Fíjense que acá También Despreciando El roce Con el aire Vamos a tener Un movimiento periódico Que sube Y que baja ¿Sí? Y va a depender De varias cosas Este movimiento Va a depender ¿Se acuerdan De la ley de Hooke? Si yo dejo Las cosas En el mismo lugar ¿Cuál les parece Que se va a estirar más? La que tiene más Masa La que tiene más masa ¿No es cierto? Eso siempre y cuando Las constantes Sean iguales Sí Asumimos que las dos Resortes son iguales Tal cual Si los resortes Son diferentes Van a pasar cosas raras Bueno Fíjense que no solamente Se estira más Sino que El periodo En el que se repite El movimiento Son diferentes ¿Sí? O sea Hay uno que va Como más rápido Entre comillas Recorre más rápido Y el otro va más tranqui ¿Sí? Y por supuesto Si yo los estiro igual O sea No importa Del punto inicial Que suceda Yo tengo El mismo estiramiento Y el mismo resorte Y sin embargo El movimiento Es completamente diferente O sea Completamente no Son los dos Movimientos armónicos simples Pero Hay uno que está moviendo Con mayor velocidad Y el otro Va un poquito más tranqui ¿Sí? Entonces bueno Vamos a analizar Estos fenómenos Que son Por suerte Son cosas que ustedes Pueden hacer en sus casas Así que no es tan Difícil De reproducir ¿Sí? Hay cosas que por ahí No las tienen en sus casas Y no las pueden Ver demasiado Pero esto Que se yo Un resorte Por ahí conseguimos Y un péndulo Ni hablar Es muy fácil de hacer Entonces Estos movimientos ¿Qué tienen en común? Esa sería como Una primer pregunta Y medio que ya lo spoileé Son movimientos Que tienen un periodo En común Y un va y ven Sí Algo que va y viene Algo que se repite La frecuencia Y vamos a ver Con la que Claro Vamos a ver Que hay una Una Magnitud Que se llama frecuencia ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? Dentro de los tipos De equilibrio Si nosotros Hablamos de Dejo algo Para que A ver qué pasa ¿No? Si yo lo dejo Equilibrado Tengo Varios tipos de equilibrio Que son estable Inestable Indiferente ¿Qué tiene que ver El equilibrio Con lo que estoy hablando? Y bueno Si yo dejo la pesa En el resorte Sin estirar Va a quedar ahí No va a pasar nada En cambio Si yo lo estiro Se va a empezar a mover ¿Sí? Entonces cuando yo lo dejé En un lugar Donde no pasa nada Podría hablar de Un tipo de equilibrio Indiferente Donde yo lo dejo Por ejemplo Esta bolita acá Y no pasa nada En un equilibrio Inestable Yo apoyo a esta pelotita Y se va a caer Para algún lado Y se cae Y se acabó Y en un estable Es como que va Siempre hacia el centro Si yo a esta pelotita La corro un cachito Para el costado Vuelve hacia el centro Entonces En este tipo de equilibrio En equilibrio estable Es donde hay una fuerza Recuperadora ¿Se acuerdan? Cuando hablamos De movimiento circular Nuestra vedette Es la de las fuerzas Centrípetas Bueno, acá En el movimiento Armónico simple Nuestra vedette Va a ser la fuerza Recuperadora Siempre nos vamos a estar Preguntando ¿Cuál es la fuerza Recuperadora? En el caso De movimiento Armónico simple Es mucho más evidente A veces que En el circular Pero siempre va a haber Una fuerza que haga Este papel Bueno, entonces Movimientos periódicos Y oscilatorios Se repite a sí mismo En intervalos A tiempos iguales Y ahí aparece El periodo Lo que estábamos hablando El periodo va a estar Estrechamente relacionado Con lo que mencionaron Por ahí Que era La frecuencia ¿Sí? Después vamos a ver Qué relación hay entre Este periodo Y la frecuencia Va a ser un movimiento Un movimiento oscilatorio Un movimiento oscilatorio Es algo que uno hace Cuando lo apartás Del estado de equilibrio ¿Sí? Y acá habla De fuerzas conservativas Esto Esta parte De las fuerzas conservativas Las vamos a dejar Como de ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver Qué pasa con esto Cuando hablemos De trabajo de energía ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar Ahí como un título Como algo que suceda Pero no sabemos muy bien Qué es ¿Sí? Y el movimiento armónico simple En particular La fuerza que actúa Es proporcional al desplazamiento O sea que podemos hablar De dos principales Que son La fuerza recuperadora elástica De un resorte Y la componente De la fuerza de atracción Gravitatoria En péndulos ¿Existen otros movimientos Armónicos simples Que podamos analizar En física 1? La respuesta corta Es no Bueno, entonces Entonces Vamos a analizar Primero El cuerpo unido A un resorte Nosotros ya vimos Que en la segunda ley De Newton Si nosotros la aplicábamos A un resorte El caso particular De la ley de Hooke Nos daba que si teníamos Un determinado desplazamiento Y conocíamos el resorte Conocíamos la constante Del resorte Podíamos caracterizar Esa fuerza Y podíamos sacar La aceleración ¿Sí? Entonces lo que hacemos Ahora es Bueno, vamos a Descomponer Esta segunda parte De la ecuación Esta aceleración En algo Que es la definición De la aceleración Que es la derivada Segunda De la posición Respecto del tiempo ¿Sí? Y como de un lado Tenemos La ley de Hooke Que es menos K por X Y del otro lado Tenemos esto En realidad Estamos hablando De la misma variable Y podemos expresarlo Como una ecuación Diferencial ¿Sí? Nosotros estamos En física Ya Alguna materia Usamos donde esto Aparezca O quizás no Pero lo que vamos A estar usando Es la solución De esta ecuación Diferencial No vamos a estar Resolviendo Ecuaciones diferenciales Sino que vamos a decir Bueno, esto parte De una ecuación Diferencial La ecuación diferencial Tiene Determinada expresión Como resultado Es una función Que satisfaga la ecuación Y de ahí La usamos Usamos el resultado No vamos a estar Desarrollando las ecuaciones Ni nada por el estilo ¿Sí? Es como para que entiendan De dónde sale La solución De esta ecuación diferencial No es otra cosa Que una ecuación De tipo senoidal ¿Sí? Entonces lo que voy a tener Es O un coseno ¿Sí? O voy a tener también Un seno Nada más que eso Esta función Lo que tiene que pasar Es que cuando yo la reemplace En la ecuación diferencial Si yo la derive dos veces Me dé cero ¿Sí? O sea, la derivo dos veces Y la sumo Esta de acá Esta x Es una x de t también ¿Sí? Es la misma x de t Que está acá La vamos a estar reemplazando En la ecuación diferencial ¿Sí? Tanto en la derivada Como en la función de acá Y nos tiene que dar cero ¿Está bien? Entonces bueno Cuando yo reemplazo la función Digo bueno Entonces el argumento De esta función De qué manera tendría que ser Para que esto me siga dando cero Y de ahí saco los parámetros De esta función en x de t ¿Sí? Entonces la función x de t Va a estar caracterizada Por una cierta amplitud Que la voy a tener que encontrar Y por un omega Que aparece acá Que tiene determinadas características ¿Este omega ¿Le suena de algún lado? ¿La hemos usado en alguna variable? De la velocidad angular De la velocidad angular ¿Sí? El omega va a tener mucho que ver Con una velocidad angular En general va a estar adentro De una función coseno Y a este omega En particular No lo vamos a llamar Velocidad angular Sino que lo vamos a llamar O bien pulsación ¿Sí? Pulsación O bien lo vamos a llamar Frecuencia angular ¿Sí? Son Quizás frecuencia angular Es un abuso de lenguaje Pero es porque está muy relacionado Con la frecuencia Bueno entonces Nuestra primera ecuación Que aparece Como solución De esa ecuación diferencial Es a coseno de omega t Y yo lo que hago Es decir Bueno La derivo una vez Y la derivo dos veces Y a esta derivada Es la que meto acá Para ver si se corresponde Con la ecuación Obviamente que me tiene que dar Porque esto ya es un resultado Conocido de la matemática Así que Lo que me queda ahora Es caracterizar ese omega ¿Cómo tiene que ser ese omega? Para que se corresponda Con mi problema físico Hasta acá hablamos De la matemática Ahora nos vamos a meter En la física del problema Bueno entonces Si nosotros Hacemos la representación gráfica De lo que acabo de hacer ¿Sí? Acá tenemos un A coseno de omega t Después tenemos un seno Y después volvemos A tener un coseno Las ecuaciones que aparecen En el tiempo ¿Sí? De desplazamiento De posición Va a ser esta Después La de velocidad Va a ser esta Y la de aceleración Va a ser esta ¿Se parecen entre sí? ¿Qué les parece? Obviamente son todas Senoidales ¿No? Pero ¿Hay algún parecido Entre las ecuaciones? La frecuencia Es la misma La frecuencia es la misma Buenísimo ¿Y qué más? ¿Hay algún Algún punto notable? Si el periodo El periodo es el mismo O sea Si la frecuencia es el mismo El periodo es el mismo Eso está claro Que En la función Esperen que me fui Ahí Que en la función Los valores Para La función Posición Donde está El máximo El mínimo En la velocidad Es Cero Y que en la aceleración Es el opuesto Bien Bueno ahí en el chat Dicen la amplitud Acá no hay escala Así que está puesta En cualquier escala ¿Sí? La amplitud acá Es engañosa Está tramposa Porque no tiene por qué Ser la misma Lo que señalaste Está bien Acá cuando esto Es un máximo positivo En esta estamos En un máximo negativo Y los ceros Son los mismos ¿Sí? Pasa por el cero En el mismo lugar Entonces fíjense Que en la posición Cuando yo dibujé La posición de esto Me va a quedar Como es la misma función O sea Coseno de omega t Y menos Coseno de omega t Por una amplitud determinada ¿Sí? Fíjense que la amplitud Va a ser lo que acompaña Al coseno Porque nosotros sabemos Que La El coseno Tiene como máximo Uno ¿Sí? Así que lo que acompaña Al coseno Le va a dar la amplitud En este caso Lo que acompaña Al seno Es todo esto Y en este caso Lo que acompaña Al coseno Es todo esto ¿Sí? Así que fíjense que El omega No solamente va a estar Afectando A cómo se mueve Sino hasta dónde Se mueve ¿Sí? O con qué En este caso Bueno Hasta dónde se mueve No Hasta qué amplitud Tiene la aceleración ¿Sí? Hasta dónde Esto omega va a estar Afectando A qué tan grande Es nuestra aceleración Y a qué tan grande Es nuestra velocidad ¿Sí? Bueno entonces Volviendo un poquito A los gráficos Lo que tenemos Es que Cuando tenemos Una posición Muy hacia Un costado La aceleración Va a ser máxima Hacia el otro Lo cual se corresponde Con el idea Huck Porque cuando yo estiro Por ejemplo Para la derecha Un resorte Para la izquierda Voy a tener la fuerza ¿Sí? Si yo lo hago Lo estiro para este costado Va a estar Yendo para el otro lado Bueno ¿Qué más podemos decir De este movimiento? Nosotros lo que hacemos Es igualar En este movimiento Armónico simple El omega Al K sobre M ¿De dónde sale Este K sobre M? Esta frecuencia angular Que tiene que ver Con la masa Bueno Va a salir De plantear esta ecuación Y ir más atrás todavía Donde nosotros tenemos La masa De el Que le pusimos Al lado del resorte ¿Sí? Entonces cuando yo despeje De esto Uno de los parámetros Que va a estar involucrado Es la masa Y el otro parámetro Que va a estar involucrado Es la constante Del resorte ¿Sí? Entonces Si yo hago Que este omega Sea igual a K sobre M La ecuación diferencial Se me cumple ¿Sí? Es así de mágico Lo hago dar Digo bueno Yo tengo este resorte Y tengo esta masa Entonces la frecuencia Que me va a dar Es esta Porque si no No hay un movimiento Armónico simple Es como que se ajusta solo Y lo que voy a estar Definiendo también Como periodo ¿Sí? Es el tiempo En el que ese movimiento Se repite Y no quiere decir Que pase por el mismo lugar ¿Sí? Sino que pase por el mismo lugar Con la misma velocidad Porque yo tengo que ir Y volver O sea que si yo pasé Por un punto Y pasé yendo Con una velocidad Para el otro lado Cuando vuelva No va a ser un periodo Voy a tener que volver Y volver a salir Para volver a pasar Por el mismo punto Para el mismo lado ¿Sí? Bueno Y como inverso De ese periodo Va a estar la frecuencia Entonces voy a tener El omega El periodo T Y la frecuencia F Todos estos parámetros Están relacionados Y cuando yo hablo de uno En realidad estoy fijando Y los demás Porque están relacionados Entre sí ¿Este es el único Ejemplo de movimiento Armónico simple? Bueno Ya sabemos que no El otro ejemplo Es el péndulo Y el péndulo Es un poquito Más complicado ¿Sí? ¿Por qué es más complicado? Porque en realidad El péndulo simple El péndulo Tal como lo conocemos Va a ser un movimiento Armónico simple Solamente cuando Está muy cerquita Del centro ¿Sí? Cuando este ángulo Es chiquitito ¿Por qué es eso? Porque bueno Si nosotros aplicamos La segunda ley de Newton Acá estoy hablando De un desplazamiento Que cuando esto Es muy grande Ya no lo puedo aproximar Por el arco ¿Sí? Entonces Lo que necesito Es que este 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 pequeño apartamiento Sea chiquitito Como para que yo pueda Aproximar El seno del ángulo Con el ángulo ¿Sí? Entonces Armo mi ecuación diferencial Hago esta aproximación Diciendo Que Que voy a aproximar El ángulo Con el arco ¿Sí? Esta es una S S es Si yo tengo el péndulo acá Es el recorrido Por el cual va Este es el desplazamiento Que hace la pelotita ¿Sí? Y L Es la longitud Del péndulo ¿Sí? Entonces yo lo que estoy diciendo Es que este seno de tita Vamos a dibujarlo Hasta el centro Si yo tengo El tita Definido Por La soga del péndulo Y por la vertical Por ejemplo El recorrido Que hace el péndulo Hasta el centro Yo lo que voy a estar diciendo Es que este tita Es tan chiquitito Que yo lo puedo aproximar El seno con el ángulo Y ese ángulo A su vez Con la tangente O sea con S Sobre L ¿Sí? Esta S se hace chiquitita Entonces lo que voy a tener yo Es en definitiva Un triángulo Muy finito ¿Sí? Bueno Me salió medio afulero Un triángulo muy finito Donde yo puedo hacer Estas aproximaciones ¿Para qué hago Estas aproximaciones? Para que me dé de vuelta Lo hago dar Digo bueno Yo ya conozco El movimiento armónico simple Ya conseguí la ecuación Ya sé cómo es el omega ¿Sí? Entonces digo bueno Lo ajusto a esto Si yo quiero analizar Un péndulo que sale Desde acá arriba Ya no puedo decir Que es un movimiento Armónico simple ¿Sí? Y en este caso La El omega que nos va a dar Tiene que ver Con la longitud De la soga Y también con el planeta En que estoy Con la gravedad Que está afectando Al péndulo Eso fue lo que vimos En las animaciones ¿Sí? Si yo alargo el péndulo O si yo le cambio la masa Digo si le cambio la masa No pasa nada Pero si se alargo el péndulo Va a estar variando Su periodo Y va a estar variando Su omega también ¿Sí? Bueno ¿Qué hacemos con todo esto? Podemos pensar también En una relación Entre el movimiento circular Y el movimiento armónico simple Lo que estuvimos viendo En la clase pasada Donde yo hago Una Un movimiento Que recorre Un círculo Lo podría aproximar Con un movimiento armónico simple Si yo veo solamente Una de las coordenadas ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo tenga Un movimiento circular Si yo Desde el costadito Lo veo desde el costado ¿Sí? Si yo hago así Y pongo el observador Acá de costado Esto imagínense Que es un ojito Lo que voy a estar viendo No es otra cosa Que Una partícula Que va y viene ¿Sí? O sea que voy a tener Si yo lo miro del costado Y recorro Lo que está haciendo Esta partícula Va a ir Hasta un punto Va a volver Y va a ir de vuelta ¿Sí? Que es lo mismo Que vimos Con el péndulo Y con los demás Entonces si yo hago La proyección Sobre el eje Y ¿Sí? Que está hecho acá Si yo tengo desde acá Parto desde acá Después Me voy hasta este punto Me voy hasta este punto Y voy recorriendo Los distintos instantes Lo que voy a tener También Es un movimiento Armónico simple O sea un ir y venir De una partícula Si yo lo proyecto Sobre un eje Lo mismo va a pasar Si lo proyecto Sobre el otro eje Sobre el otro eje Fíjense que saldría Si yo lo proyecto Sobre este eje ¿No? Saldría Desde arriba Desde acá arriba Después baja Después vuelve a subir Y sigue con el movimiento Armónico simple ¿Sí? O sea que si yo Quiero hacer una analogía Entre los dos movimientos Tienen bastantes cosas En común Podemos hablar Del omega en común Y por supuesto Del periodo y la frecuencia Y bueno Lo que tenemos que tener en cuenta Es que el movimiento circular Va a ser en dos dimensiones Mientras que El movimiento armónico simple Lo vamos a considerar Como de una dimensión sola ¿Sí? Viéndolo más en detalle Si Si no contamos Desde la expresión cero ¿Cómo expresamos el más? Porque por ejemplo Si yo lo que tengo Es Una partícula Que arranca desde el borde ¿Sí? Por ejemplo En un resorte Yo lo estiré No va a estar arrancando Desde el cero ¿Sí? Sino que va a estar arrancando De una posición diferente Va a estar arrancando En otro lado Por ejemplo Si yo lo considero Que está en este lugar Yo podría decir Que esto arranca de acá Pongo el cronómetro Y empieza a moverse ¿Sí? Entonces empieza a moverse Desde acá ¿Cómo expreso este movimiento? Que no arrancó Desde el cero Sino que arrancó De un poquito después Lo que tenemos que hacer Es hablar de Otra variable más Del movimiento armónico simple Que es La fase inicial Bueno Estamos hablando entonces De fase inicial ¿Sí? ¿Por qué hablamos de fase? Porque adentro De esta función Que acabamos de descubrir Para el movimiento armónico simple Todo lo que está dentro de esto Es adimensional Se puede considerar Como un ángulo ¿Sí? Entonces Hasta ahora Lo que habíamos tenido Era lo relativo A cómo se movía Y cómo se desplazaba En el tiempo Pero lo que nos está diciendo esto Es desde dónde arranca De qué instante inicial Y en qué ángulo arranca O qué ángulo O qué lugar ¿Sí? ¿Por qué digo ángulo o lugar? Porque este ángulo En realidad Yo no voy a tener Un ángulo visible O medible Sino que lo que voy a tener Es el argumento De una función Que se va a traducir Este x De phi ¿Sí? ¿Qué les parece que es En términos de cinemática? En términos de las variables Posición Y demás Es medio difícil La pregunta que estoy haciendo En medio específica ¿Sí? No es otra cosa Que la posición inicial ¿Sí? Esta x de phi Es cuando el tiempo es cero Lo que voy a tener Es la posición inicial Que es un poco Lo que está puesto acá El phi de cero El phi de El tiempo El tiempo inicial Bueno, entonces Lo que yo voy a tener Es Que hallar Distintas variables Para Encontrar Y caracterizar Este movimiento Cuando nosotros teníamos Por eso No sé Tirábamos una piedra O una cosa por el estilo Yo hablaba de condiciones iniciales Y decía Velocidad inicial Posición inicial La aceleración En el caso de movimiento armónico simple Como es algo que se repite Y se repite Y se repite Lo que voy a estar encontrando Son estos parámetros Hasta dónde se repite Cuál es la amplitud De este movimiento De qué manera Con qué frecuencia Se repite Y desde dónde Lo estoy contando ¿Sí? Estas son las tres variables Que voy a estar teniendo en cuenta Bueno, entonces Estas tres variables ¿Sí? Sin estas tres cosas No puedo Lo que puedo decir a veces Va a ser Decir Bueno La fase inicial es cero ¿Sí? De una Depende del problema Pero En general Voy a poder decir Que la fase inicial es cero O que Debido a tal condición Saco la fase inicial Voy a sacar también La frecuencia angular Y voy a sacar La amplitud Esta fase inicial Que me parece que no lo dije Va a estar dependiendo Del despeje De esta ecuación ¿Sí? O sea, yo tengo acá Si yo no conozco La fase inicial Si esta es mi incógnita Me fijo primero Dónde está la partícula Que se está moviendo Conociendo la amplitud Que tengo Y entonces hago el traspaso ¿Sí? Paso A dividiendo Y saco el arcoseno Para sacar el phi ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo Por ejemplo El péndulo Y yo Lo largué desde acá ¿Sí? Digo, bueno Lo aparto de acá Y esto se empieza a mover Tiki, tiki, tiki Y de repente Uy, me olvidé De contar el tiempo Lo cuento desde acá Al péndulo Yo lo que digo es Bueno Me fijo esta x inicial A dónde está Cuánto mide ¿Sí? Cuántos centímetros Se apartó del centro Y con esta x inicial Y sabiendo La amplitud del movimiento O sea, sabiendo Hasta dónde llega ¿Sí? Hago esta cuenta Del arcoseno Y con eso saco El El ángulo inicial En la fase inicial Si es un resorte Lo mismo ¿Sí? Si yo tengo un resorte Y yo estoy viendo Que esto se mueve Desde acá Hasta acá Y la posición de equilibrio Es esta del medio Y yo conté No sé El tiempo desde acá Lo mismo Me fijo Me fijo qué desplazamiento Tiene ¿Sí? Esa va a ser Mi x inicial Para dónde se está moviendo Esto obviamente Va a estar haciendo Un movimiento Derecha-izquierda Derecha-izquierda Así ¿Sí? Y me voy a fijar Entonces Hasta qué amplitud La amplitud siempre Es desde el punto De equilibrio Hasta qué amplitud Se está moviendo Con esta posición inicial Y con esta amplitud Yo puedo sacar La fase inicial ¿Sí? Es tan simple Como hacer esta cuenta Bueno Y ahora vamos a ver Otras cosas Un poquito más Reales ¿Sí? No se asusten Esto no lo vamos a estar Haciendo en los problemas Pero es necesario Que lo conozcan Porque lo van a ver En sus carreras En un montón De aplicaciones ¿Sí? Una aplicación Muy inmediata Este tipo De ecuación diferencial La van a ver Cuando vean Por ejemplo El movimiento De un pistón Como decían hoy Tiene que ver Con un movimiento Armotiguado Y además forzado ¿Sí? Y este tipo De ecuaciones diferenciales Sirve para un montón De cosas Por ejemplo Entre otras cosas Lo vamos a estar viendo En física 2 Para circuitos transitorios ¿Sí? Así que bueno Son un montón De parámetros Que aparecen ¿Sí? Que son los mismos Que teníamos Antes Son los mismos Que teníamos antes Pero aparece un término Que se llama Término disipativo Este término disipativo ¿Cuándo les parece Que aparece? ¿Cuándo Lo vamos a encontrar? ¿Cuándo haya roce? Principalmente Cuando haya roce Exactamente Acá por ejemplo Está puesto Como si esto tuviera Por ejemplo Una especie De valvulita Y acá hay un líquido ¿No? Entonces Esto al moverse Va a haber un montón De roce Ya no lo puedo despreciar El aire Por ahí lo puedo despreciar Pero ya cuando esto Es algo viscoso Lo pusimos acá Aceite o miel Ponele Esto no te dura Ni cinco segundos ¿Sí? Hace tu, tru, tru Y se murió Bueno Eso es lo que sucede Con el movimiento Amortiguado ¿Sí? Vamos a tener De todas maneras Una frecuencia principal Que sería La que La que es Natural del dispositivo Si no estuviera El término disipativo Pero vamos a tener Un coeficiente de roce Que va a estar Generando Este movimiento Amortiguado Esto es Anecdótico No hay ningún problema Con De la práctica Con movimiento armónico Amortiguado Así que nada Es como para que lo conozcan Pero lo vamos a pasar ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica De esto? Es una Una oscilación Pero la amplitud Se va muriendo ¿Sí? O sea Nosotros lo que vamos a tener Es Esta amplitud Que va a estar Multiplicada Por un término Que a veces La podemos llamar Envolvente ¿Sí? Esta envolvente Lo que va a hacer Es cortarle la cabeza A la amplitud ¿Sí? La va a ir aplastando 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 Hasta que Bueno Ya no sea perceptible Esto Como es un modelo Matemático No se extingue nunca Pero a los fines prácticos Esto en algún momento Se muere ¿Sí? Bueno Acá estamos hablando De trabajo no conservativo Y es algo que yo Todavía no di Así que esto Lo vamos a dejar Al costadito Y después Lo vamos a retomar Cuando aparezca El concepto de trabajo Y de energía Bueno Acá les quiero mostrar Algo de la frecuencia De resonancia Porque cuando hablamos De frecuencia de resonancia Hay un montón De ejemplos Que aparecen En la vida diaria Entre ellos Lo que más aparece Es Bueno No sé si ustedes Alguna vez Vieron alguna frecuencia De resonancia De alguna cosa Por ahí Porque me gusta Ver programas De construcción Me vi que una vez Estaban construyendo Un puente De convocante Y que Tuve Dieron el ejemplo Que si No terminaban rápido Con el viento Por ahí La frecuencia Del viento Podría hacer Que se derrumbara Como si había pasado En otro puente anterior Ajá Vamos a ver eso Vamos a ver eso Justamente Buenísimo que lo traigas Lo que está diciendo Es que Este es un puente Que se creó Hace una pocha de años Y esto Acá la están inaugurando El puente ¿Sí? Este es un puente colgante De un lugar Que se llama Tacoma Era un puente Que tiene más o menos Un Un kilómetro y pico De largo ¿Sí? Arriba de un De un De un río Y bueno Eso era A las 10 de la mañana Empieza a haber un viento ¿Sí? Que Fíjense que esto Que está Es acero Asfalto Concreto O sea El viento está haciendo esto ¿Sí? Fíjense que es Un movimiento armónico simple Pero en este caso Perdón Es un movimiento armónico Pero en este caso Es forzado La amplitud está siendo Cada vez mayor No sé si se dan cuenta Que vas cada vez Más arriba Y más abajo Esto obviamente El puente no está preparado Para esta Semejante vibración ¿Sí? Y en algún momento Se va a empezar a resquebrajar Por suerte Estaban filmando La inauguración Imagínense la gente Que está arriba de ese puente Bueno Ahí está desde el costado Fíjense que es Además como es una longitud Es un plano esto No es una soguita Nada más Fíjense que en un lado Está alto Y en el otro Está bajito Parece de goma El puente Bueno Esto está Hecho en velocidad real ¿Sí? No está pasado En cámara lenta Así se movía En ese momento A las 10 de la mañana O 10 y pico Y bueno Obviamente Los materiales Tienen un límite De elasticidad Que eso lo vamos a estar viendo También en clase Y cuando ese límite De elasticidad Es superado En este caso Nadie está pensando En este puente No está calculado Para que sea elástico ¿Sí? Bueno Se va a empezar a romper Por supuesto Miren el auto ¿No? El año El año que es esto No me acuerdo El año que es Después se los busco Ahí alguien se asustó Y dejó el auto abandonado Bueno Y a eso A eso de las 11 Empezó a colapsar El puente ¿Sí? Ahí ya Se terminó De romper Bueno Un caso parecido Pasó Creo que fue En Gran Bretaña Que inauguraron Una especie De puente Peatonal Así Muy artístico Muy bonito En un museo Y lo que sucedió Fue que La gente Al caminar Tiene una cierta frecuencia ¿Sí? Y bueno Empezaron a marchar No sé si era En la inauguración O entraron a marchar Y se empezó A hacer El mismo efecto El mismo efecto De De que vimos recién En 1950 Ahí está El mismo efecto Que vimos recién ¿Sí? Del puente Bueno Ese suceso Ocurre En La frecuencia De resonancia ¿Sí? Si no Si el viento No hubiera Impulsado De a poquito O sea ¿Por qué se empieza A mover De esta manera? Hay un viento Que hace Por ejemplo Un viento Que sean ráfagas ¿Sí? Que lo empuja De a poquito Si encuentras Si encuentras justo Es la frecuencia De la ráfaga Es la frecuencia De resonancia Es como alimentarlo ¿Sí? Lo que va a suceder Es que esto crece Y crece De una manera Exponencial ¿Sí? Exponencial Literal No figurado Entonces lo que sucede Es que ese movimiento Se hace cada vez Más amplio Y lo que vamos a tener Es que ningún material Resiste La frecuencia De resonancia Entonces cuando uno Construye alguna cosa Incluso en los ejércitos Se enseña Que cuando uno Marcha por arriba De un puente Hay que romper filas Porque vos no sabés La frecuencia De resonancia Del puente No sabés Si podés producir Esa misma cuestión ¿Sí? Bueno En definitiva Estos serían Como los parámetros Más importantes Profe Una consulta ¿Y cómo Se puede dar Uno cuenta Que De por ejemplo En un ejército No pero De que justo El viento Que está pasando Es distinto A la frecuencia Que vos le pusiste Al puente O que justo El viento Es predominante Y era imposible Saber Lo que se hace Hoy en día Fijate que acá Vos tenés Como unas tiras ¿No? Todos los Suspensores La cuerda La cuerda Esa de acero Obviamente La construcción La ingeniería De la construcción Ha avanzado muchísimo Y hay un montón De De otras cuestiones De como Seguros O digamos Armazones Que se ponen Como seguridad Para que esto No pase Hay Técnicas de construcción Que lo que hacen Es sacar La Digamos Anular la frecuencia De resonancia Tratar de que Esa frecuencia De resonancia No se dé nunca Para que esto No suceda Pero si es importante Saber que existe Y saber que Puede pasar ¿Sí? Que puede O sea Un puente Es un caso Extremo Pero que hay Otras cosas Por ejemplo Para que te des Una idea Una pavada Porque tiene que ver Con sonido Y lo vamos a ver En el módulo 2 Pero yo puedo estar Tocando Un bajo Una nota Re Y que suene Uno de los Tambores De la batería Porque tiene La frecuencia De resonancia En re Entonces Vos estás Poniéndole al aire Una frecuencia Que es un sonido Que es una diferencia De presión Esa diferencia De presión Se va propagando Hasta que llega Al tambor Y el tambor Como es su frecuencia De resonancia Vibra Entonces Estas frecuencias De resonancia No son cosas Extraordinarias Que pasan Una vez Cada 50 años Sino que Aparecen Por todos lados Y de hecho Cuando Los que sigan Electrónica La frecuencia De resonancia Es Sintonizar Una radio O sea Cuando uno Sintoniza En el dial De tantos hertz ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo Es ajustar Un circuito Para que Tu antena Resuene Con la onda Electromagnética Que viene de afuera Y de esta manera Te traiga La información Que trae La radio En ese momento ¿Sí? Entonces La frecuencia De resonancia No es solamente Una frecuencia A evitar Sino que En algunos casos Es una frecuencia A buscar Es un fenómeno Que tiene que ver Con todo Lo ondulatorio Bueno Entonces Un resumen Así violento De movimiento Armónico simple Lo que vamos a decir Es que tiene Estos tres parámetros Donde el omega Va a ser Esta forma Para un resorte Y de esta forma Para un péndulo La fase inicial Va a tener que ver Con donde me paro Para mirar El inicio Y cual amplitud Tiene Y esta amplitud Es la amplitud Del movimiento Para un lado Solo Si yo estoy Con un péndulo Que va para un lado Y para el otro La amplitud Solamente es Para un lado Lo mismo que con El bloquecito Y el resorte ¿Sí? Cuando yo me paro En la posición de equilibrio Tomo la amplitud Para un lado Solo ¿Sí? Bueno Esto era Más o menos Lo que les quería mostrar No sé si Les quedó alguna duda Pero bueno Ahora en la práctica Seguramente van a estar Haciendo problemitas Con esto Y bueno Se va a quedar Un poquito más claro Quedó cortita la clase Porque no está incluida La parte de energía Que la voy a dar Después cuando veamos Energía ¿Sí? Así que hoy Van a tener un poquito De recreo Un poco más largo Y bueno Si quieren Pueden preguntar ahora Alguna cuestión Que haya quedado Un poco clara O lo que sea Yo no quiero preguntar algo Profe Ah dale No Iba a preguntar Si en el caso Que tengamos Una fase inicial Que sea distinta A la posición Como decirlo De equilibrio De lo que sea De un resorte De un coso De un péndulo Si la fase inicial Al buscar la velocidad Se sigue manteniendo Dentro del De la función Ahí adentro O no De la función Posición No termino de entender La pregunta Por ejemplo En este caso Tenés A por el coseno De omega T Más fi Sí Si yo derivo Para buscar La velocidad Ah Si la derivás La B de T Sí Bien Sí ¿Qué pasa con eso? Seguiría quedando Fía adentro En el caso En este caso Que es el seno Y a ver Derivemos ¿Se acuerdan De cómo se derivaba? Cuando uno deriva Una función Acuérdense De la regla De la cadena Vamos a tener A Por la derivada Del coseno Que es seno ¿Sí? De la misma función ¿Sí? Del omega T Ahora no lo escribo Con letras Porque como tiene Un montón de chirimbuelos Raros Y no me va a quedar Todo mal Menos Perdón Acá estaba bien Y ¿Qué más? Ahora lo que tengo que hacer Es derivar esto ¿Se acuerdan? Y ahí es donde sale El omega Y queda acá afuera Entonces cuando yo Derivo El phi queda O sea Queda la misma función Con la misma fase inicial Y lo único que sale afuera Es el omega ¿Está bien? Pero la función Es la derivada De todo lo que está acá adentro Así que queda Con la función Con el argumento original Listo ¿Era esa la pregunta? Sí, sí Era esa ¿Sí? Bárbaro Bueno De todas maneras Cuando uno Una de las cosas Que no la dije Y que por ahí está bueno A ver Si yo tengo Un resorte ¿No? Y yo digo Bueno Yo voy a contar Desde que estiré el resorte Uy Se me fue Estiré el resorte Y esta es la posición inicial ¿No? El x0 Pero yo sé Que si el resorte Estuviera piola Su posición de descanso Está acá Este sería El punto de Equilibrio Y que bueno Cuando se mueva Por supuesto Va a llegar hasta acá Con el resorte Comprimidito Yo parto Yo parto De un costado ¿Cómo escribo La función xdt? ¿Con seno O con coseno? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? ¿Con seno? ¿Cómo era la pregunta, profe? Digamos Cuando yo estoy haciendo Movimiento armónico simple La función Que va a caracterizar Este movimiento Es una senoidal ¿Sí? Puede ser un coseno O puede ser un seno Si yo considero Que estoy desde el costadito O sea Esta Yo arranco desde acá Esta es mi posición inicial ¿Qué me conviene poner? ¿Un seno? ¿O un coseno? Un coseno Un coseno ¿Por qué? Porque te desplazás Horizontalmente No tiene que ver con eso Yo lo pensé como que Si en el seno Sería como Que La posición cero El punto de equilibrio El punto de equilibrio Sería el cero en X Sin estar En este caso Movido Desplazado de fase Si estuviera En equilibrio El seno estaría En el X cero Y en este caso El X sub cero Está en el costado Está en un costado No está en el X igual a cero Por eso elijo el coseno Tal cual Esta es la función seno de tita ¿Sí? Arranca desde cero O sea que si yo tuviera que caracterizar Mi movimiento Lo tendría que arrancar desde acá ¿Está mal que yo lo caracterice desde acá? No Porque lo que hago es decir El seno de omega t Y le agrego la fase inicial ¿Sí? No está mal Le puedo poner acá un phi Después saco el phi Porque yo digo que bueno Arranca desde acá Entonces si yo tengo la función seno Va, viene, bla, bla, bla Arranqué desde acá Este phi va a ser Para este caso particular Pi sobre 2 Este phi ¿Sí? Ahora si yo arranco De la función coseno Que ya a mí me arranca ¿Sí? De un costado Empieza de un costadito ¿Cómo me va a quedar La función con el coseno? Omega t Nada más que Antes tendría la amplitud De la fase phi ¿No? La amplitud está en las dos ¿Sí? Esto no hay duda Es la misma amplitud Para uno y para el otro Porque los dos se van a Estamos describiendo El mismo movimiento ¿Sí? Pero acá ¿Aparece una fase? No sé si se entiende Lo que estoy preguntando Pero phi es el de fase No entiendo A qué se refiere A lo que me refiero Es que como ya La función Arranca desde arriba ¿Sí? El instante inicial Del coseno Es desde un costado No arranca desde cero O sea Yo podría pensar Que el bloquecito Está corrido Y corresponde Exactamente con un coseno O sea que no tengo Fase inicial ¿Sí? Esa es la ventaja De decir A ver Si Si tengo un resorte Y yo voy a contar El instante inicial Desde acá Directamente pongo Esta función Y me olvido De la fase inicial En cambio Si yo digo No Yo quiero caracterizar Todas las funciones Con un seno Y bueno Voy a tener que conseguir Un phi ¿Sí? Lo mismo va a pasar Con el péndulo Si yo el péndulo Lo empiezo a contar Lo pongo a andar Y lo empiezo a contar Desde el costadito Lo que describe Como un movimiento Arranca como si fuera Un coseno O sea Desde un extremo En cambio Si yo lo empiezo a contar Desde acá Una vez que ya se empezó A mover Lo voy a contar Como si fuera un seno Entonces para los movimientos Que yo cuento Desde el centro Me va a convenir La función seno Y para los movimientos Que yo coincide Que yo cuento Desde el costadito Me va a convenir La función coseno ¿Se entiende? Es la misma Estas mismas dos cosas Son equivalentes El coseno de omega t Más pi sobre 2 Es lo mismo que El seno de omega t Más pi sobre 2 Es lo mismo que El coseno de omega t Son equivalentes Estas dos expresiones Pero con la de abajo Laburo menos ¿Sí? Entonces es más inteligente Usar una función Que exactamente Que no voy a tener Que buscar phi ¿Sí? Que no voy a hacer Ese laburín De tener que encontrar ¿Sí? Entonces bueno Dependiendo del problema Que yo esté analizando De donde empiezo A contar el tiempo Me conviene usar O bien la función coseno O bien la función seno Eso lo van a ver Mucho mejor En la práctica Por supuesto Ahora es todo Un cuentito Pero después Lo van a poder Apreciar mejor Bueno Creo que ahora sí No me queda Nada por decir Bueno Fantástico Entonces tenemos Media horita de recreo Yo termino por acá Y después siguen con Cami A las 5 y media ¿Sí? Como siempre